¡Qué buenautas diseñadores y los que no también! ¿Alguna vez les ha pasado que quieren hacer algún trabajo en Photoshop y su imagen es un poco complicada? Entonces se toman el tiempo de usar la herramienta Lazo y justo cuando van a terminar dan click por el horrival y madres la hora que tardaron solo seleccionando su objeto. Porque la varita mágica no siempre es tan mágica como la pintan. A mí sí me ha pasado y es horrible. Pero resulta que en sus nuevas versiones Photoshop implementará inteligencia artificial para selección de elementos. Lo que quiere decir que de manera automática las personas animales que se encuentren en una fotografía se aislarán automáticamente. Esta nueva herramienta se llama Select Subject y se basará en la plataforma inteligente artificial de Adolf Sensei que reconoce objetos a través del aprendizaje automático. Así que de acuerdo a los desarrolladores, solo con un clic en la imagen será posible seleccionar personas sin ningún esfuerzo. Aún no se establece la fecha de lanzamiento de esta nueva función. Pero se espera que cambie la vida de aquellos que aman y odian Photoshop. ¿Qué opinan, Kionautas? ¿Qué tan precisa crean que sea esta nueva herramienta? ¿Qué tan precisa crean que sea esta nueva herramienta?